Un tiroteo con 200 balas, un escape fallido, una toma de rehenes de 20 horas, los medios de comunicación como testigos, un gerente de banco, un contador y un secuestrador asesinados, un operativo policial inédito, hicieron del robo a la sucursal del Banco Nación de la localidad de Ramallo un capítulo aparte en la historia delictiva argentina, la masacre de Ramallo. Entre el 16 y el 17 de septiembre de 1999, tres ladrones intentaron robar esa sucursal bancaria. Increíblemente, hoy, en 2024, 25 años después, hay novedades en la causa. La Policía Federal investiga la sospechosa muerte de uno de los ladrones, ocurrida dos horas después de haber sido detenido, cuando terminó el robo. Martín Saldaña, Javier Hernández y Carlos Martínez entraron armados y con explosivos a la sucursal, cuando el gerente Carlos Chávez le abrió la puerta a un empleado. Los asaltantes tenían el dato de que en esa sucursal había aproximadamente 130 mil dólares. Era el uno a uno. Durante casi un día tuvieron cautivos a varios rehenes. Afuera estaban casi todas las fuerzas policiales. A la madrugada deciden fugarse en el auto de Chávez, llevando a tres rehenes. El gerente, su esposa Flor Alacave y el contador, Carlos Santillán, como escudo humano. Inesperadamente, la policía abrió fuego a medida que el vehículo avanzaba, golpeando árboles y una camioneta de las fuerzas de seguridad. En la balacera mataron a Chávez, al contador Santillán y al secuestrador Javier Hernández. Solo sobrevivieron Flor Alacave y otro ladrón. Este último fue llevado a juicio y condenado a 24 años de cárcel. Murió en el 2011 en un accidente de moto, mientras gozaba de salidas transitorias. La masacre de Ramallo tuvo dos juicios y hubo policías condenados por su accionar. Martín Saldaña, uno de los delincuentes que sobrevivió a la balacera, fue detenido y llevado a una comisaría de Ramallo, donde sospechosamente apareció ahorcado en su celda. Pero siempre hubo dudas. Hay detalles que no cierran. Como por ejemplo, que el delincuente no tenía golpes cuando fue detenido, pero en su cadáver encontraron un fuerte golpe en la cabeza. ¿Fue instigado al suicidio o lo mataron deliberadamente? La masacre de Ramallo parece no querer cerrar su negro capítulo. Fue el final de la maldita policía de los 90, como se llamaba la policía bonaerense en ese entonces. Marcó la disolución del grupo GEO de la policía bonaerense y a partir de allí cambió el protocolo de tomas de rehenes, Martín. Sí, y lo preponderante de todo esto es que 25 años después, 25 años después, que casualmente se cumplieron ayer, la justicia va a tratar de determinar qué pasó ese día adentro de un calabozo donde Martín Saldania, que era uno de los delincuentes, uno de los dos delincuentes que sobrevivió a la balacera, apareció colgado, muerto. Y van a tratar de determinar si efectivamente se suicidó o si lo mató la policía. Y si lo mató la policía, ¿por qué lo hizo? ¿Qué sabía Martín Saldania, uno de los delincuentes que estuvo adentro del Banco Nación aquella mañana del 17 de septiembre de 1999? Aparte, son importantes los horarios. Martín Saldania, a ver, ellos entran al Banco Nación el 16 de septiembre, están 20 horas adentro del banco hasta que a las 5 de la mañana aproximadamente salen con el auto del gerente, como veíamos recién, y les disparan más de 100 veces al auto de cuyas balas impactan más de 80 plomos. A las 12 del mediodía, Martín Saldania entra a la comisaría de ese día, y a las 2 de la tarde está muerto. Aparece colgado en la celda. En una comisaría abarrotada de policías. Siempre se sospechó de la connivencia policial en el asalto a la sucursal de la Nación. No solo se sospechó, se confirmó, porque en el primer juicio se condenan a policías que habían ayudado a los delincuentes a entrar al banco. De hecho, a uno de los policías le encuentran el plano del banco. Hay otro policía, que en realidad es un militar, que lo condena porque fue quien les dio la barra de trotil, que era el explosivo que ellos tenían, que le cuelgan en el cuello al gerente del banco cuando salen. Es decir, no solamente se sospechaba en un principio, sino que además se comprobó la connivencia policial. Hubo una sola sobreviviente, ¿no?, entre los rehenes, que fue Flora Lacabe, que era la esposa del gerente, que estaba arriba del auto. Y tenemos para hablar de este tema a Miguel Ángel Rossi, que es de Ramallo, que está haciendo justamente un documental sobre la masacre de Ramallo y que conoce los detalles de lo que pasó aquella madrugada del 17 de septiembre. Hola Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Recién hablábamos de esa mañana, ¿no?, de cómo se inicia todo cuando hay un gerente que está entrando o un empleado que está entrando, lo meten para adentro y ahí comienza el terror. Veinte horas. Sí, sí, bueno, vos recién mencionabas. Mirá, yo nací en Ramallo, hice mis primeras películas allí, de muy joven, y después me trasladé al sur, donde resido hace más de 36 años, Bariloche, y desde aquí siempre, cuando ocurrió ese hecho, tuve la idea de generar una película y nunca estuvieron dadas las condiciones, sobre todo en la sociedad, por la sensibilidad que el tema generaba. Hace unos años ya se dieron las condiciones para generar un largometraje y estoy, no es un documental, sino es un largometraje de ficción, es en género de thriller policial y con drama social, cosa que me permite a mí también, no solamente contar todos los hechos que están oficializados, digamos, sino también mostrar en esencia lo que Ramallo y todos sus habitantes sufrieron por ese hecho, ya que el guión no está puesto en el hecho policial en sí, sino en cómo la violencia nos atraviesa y qué nos pasa cuando nos atraviesa esa violencia, ¿no? Que bueno, que lamentablemente hoy está en cotidiana. Miguel, ¿por qué pensás que la policía esa noche disparó y muchos se inmolaron, ¿no? De alguna manera porque se les terminó su carrera, otros terminaron presos. Bueno, yo tengo muchas versiones, investigué mucho, hablé con mucha gente, hay distintas versiones, pero sí, lo que sí hubo es una orden de disparar. Lo que pasa es que, digamos, hay grupos que sostienen que la orden era disparar a las llantas si salía el auto, otra gente que sé que no, no, no se prestó a esa orden de hacer fuego porque no lo consideraron correcto, incluso contradiciendo algunos mandos, pero la realidad es que ni bien aparece el auto y no hay fundamento, no hay documentos que prueben que los primeros disparos salieran desde adentro, sino que inmediatamente que sale el auto comienza la balacera exterior sobre el auto y todos los que iban en él, ¿no? Las seis personas. No, aparte está claro que un error no fue, no fue una impericia, nadie dispara 107 veces a un auto donde sabés que hay rehenes, claramente había una orden, ahora lo que no termino de entender, o por lo menos no se sabe, es qué sabían esos delincuentes o por qué había que matar a esos delincuentes, evidentemente algo sabía. ¿Y por qué dejaron vivo a uno? No, a uno lo mataron en el momento, otro apareció suicidado en la celda, pocas horas después, en una comisaría rodeado de policías, de todas las fuerzas. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Sí, bueno, yo creo que nosotros en nuestra película que se llama precisamente La Mañana Rota, porque esa mañana, yo viví las mañanas del pueblo cuando era niño y cuando era joven, y las mañanas del pueblo, sobre todo en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, son muy apacibles donde las abuelas salen a barrer la calle, las abuelas, la gente empieza a hacer sus mandados, y esa mañana fue totalmente distinto, fue como haber crecido de golpe, ¿no? Cuando uno es niño o es adolescente y crece de golpe por algún trauma. Entonces, eso, digamos, a mí me tocó mucho porque tenía gente amiga que participó siendo rehén, digamos, que cayó, y sobre todo la gente que estaba involucrada como habitante, como vecino, que tenía sus amigos dentro, todo eso va a estar también reflejado porque fue muy fuerte. Yo creo que los medios no han tocado lo que le pasó a los habitantes de Ramallo. No, aparte fue Miguel Ángel una causa que cambió, sin dudas, la historia, no solamente de ese pueblo, sino la historia policial argentina. Miguel Ángel, abrazo grande y gracias, eh, por esta comunicación. No, por favor, a ustedes, eh. Hasta luego.